Bueno, vamos a hacer el último videazgo, quedan 5 horas, no queda mucho tiempo, esto lo va a subir, tuvimos nuestro evento de fabricación, sacamos varias cositas, sacamos 5 piedritas de estas, y bueno, que fue lo que obtuvimos en esta colaboración tan perrona, que para mi todas las colaboraciones me han gustado, no ha habido ninguna que no me haya gustado, creo que la más extraña fue la de la WWE, pero no es que no me haya gustado, y la de Hintama que no las conozco realmente, ni a la WWE conozco tampoco, entonces aquí pues obtuvimos, ya viene siendo, ningún personaje se quedó en nivel 30 excepto, es que está en grano, o sea que raro, a ver, vamos a acomodar eso, vamos a ponerle aquí ver más, adquirir, y vamos a poner nada más colaboración, para que se vea más claro el detalle, Special Action Returnal, síndrome tampoco se ven ahí, hasta el momento he sacado todo lo que cada colaboración me ha ofrecido, y creo que así lo voy a mantener, como pueden ver, pues aquí están todas las colaboraciones, que son 59 personajes de colaboración, bastante bien, y sí, creo que no me faltó ninguna colaboración a poner, no, 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 según yo no, es que siento que me faltó una, son 6, 7, ok. Bueno, aquí están todas las colaboraciones, al principio pues había muchos dorados, ahorita casi todos son jefes, y aparte son fes, pues bueno, tuvimos al Sol, al Sol Boogie, o Boogie, Ed Boogie, no sé, este que fue el más bajito que logré conseguir, a Bot Guy, Sol Bot Guy, que quedó en nivel 30, después de él, pues el más bajito fue, esta monita, que se llama Bacon, 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 luego esta, que me faltó una piedrita para subirlo, entonces ahí, luego la sacaré, y ya los demás, otros tres personajes, pues sí, están en nivel 50, ese no hay tanto problema, tengo muchas memorias para poder combinar, la mayoría de los personajes, pues ya los tengo en nivel 50, como pueden ver, pues es el paso de las colaboraciones, aquí tenemos, pues desde el momento en que salió Taken, que era puro dorado, luego salió Samurai Shandong, también puro dorado, luego por fin salió la de, no creo que no fue en ese orden, creo que primero salió la de Jintama, no me acuerdo muy bien ya cómo salieron, en qué orden, pero pues, como pueden ver, en esos momentos ustedes están como, salen dorados y jefes, dorados y jefes, salió la de Seven Knights, y ya esa sí fue puro jefe, de Lee Sin's también puro jefe, ya por fin, este, en Rare Alive, pues ya sacaron jefes con, eh, doble S, que pues era mitad y mitad, así que, bueno, los que no son, este, doble S, yo los podría sacar sin dudas en nivel 50, igual podría tratar de subir estos monigotes en nivel 50, no lo he hecho porque no le veo mucha necesidad, gusto, tal vez por, mera, no sé, no le ve mucho sentido subirlos a 50, sí podría, pero no veo para qué, ahora tengo una disyuntiva aquí, para aquel que quiera opinar, resulta que tengo, aquí vamos a buscar tickets, ticketsitos, ticketsitos, mmm, tenemos el ticket, aquí tengo, me quedan dos tickets, puedo sacar un set más de colaboración, que no sé para qué lo querría, no creo que vaya a utilizar a más de dos personajes de esta colaboración, y como extra, aquí tengo la situación, aquí tengo mi duda, yo he sacado todas las cortes de cada colaboración, excepto de Tekken, porque Tekken sí está bien cabrón, y aquí me falta la morenaza, y yo creo que lo lógico sería ir por la morenaza, y, no sé, ir por una de estas, porque no tengo tantas de esas, no es que sea una carta exclusivamente muy buena, pero, ahí está, entonces, quisiera ver su opinión, terminar todo y sacar el ánimo de Sting, el de esta manera que no la pude sacar, no me salía la miserable, y, pues, una al azar, supongo que la última que tengo menos, o ir por un tercer set, yo realmente no sé si un tercer set me serviría de algo, o si lo utilizaría, ya que muchos sets de otras colaboraciones no los uso, ni siquiera con los personajes que son de ese personaje los uso, así de inusuales usarlos, entonces, quisiera ahí su punto de vista, de si ustedes irían por la última cartita que les hace falta, o irían a por un tercer set, y, pues, no sé, ahí sí, no he tomado la decisión al respecto, ahora, este, esta colaboración estuvo interesante, cada vez hacen mejores colaboraciones desde mi punto de vista, espero no entro en ningún carnaval ni nada, porque me gasté todas las memorias, todas las gemas, todo me gasté, con tal de terminar este hernero, lo cual, fue bastante desgastante, pero, pues, ahí está, el resultado ahí se quedó, y ahí lo dejaré.